En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios justo y misericordioso, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ahí una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Cristo Jesús no es un personaje asistémico, no es un rebelde sin causa en medio del judaísmo de su época, es realmente un testigo cavado del sentido de la ley y los profetas. Y por lo mismo, viendo que en su época la enseñanza religiosa y la práctica iba distorsionando el espíritu de esa ley, es que vino, como el último de los profetas, como la palabra definitiva que Dios quería comunicar al mundo, a reivindicar esa ley y a llevarla a su plenitud. No viene a abolir la ley, no viene a romper con la tradición judaica, viene a darle su pleno cumplimiento. Y también celebra el que nosotros, lejos de cualquier afán, digo, rupturista, rebelde, procuremos también que otros conozcan la ley, cumplamos nosotros y hagamos cumplir, por la enseñanza y por el testimonio, esa ley que Cristo dirá, se resume, en amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar al prójimo, así como a nosotros mismos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde lo alto de la cruz, le siga bendiciendo el Dios que es fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.